Una de las grandes atracciones astronómicas de ese sido que prometía dar un fantástico espectáculo era el cometa Eason, o como su nombre oficial indica, C-2012-S1. Sin embargo, las cosas no siempre pasan como uno quiere, y así es, el cometa se desenteró al encontrarse su punto más cercano con el Sol. Acompaña a ver su historia y cómo este astro suicida llegó a captar la atención de millones en la Tierra. Era una fría noche, un 21 de septiembre de 2012. Los astrólogos Vitaly Nevsky de Bielorrusia y Artyun Novichonok de Rusia encontraron con la ayuda de la red Eason-Kislavodosk un objeto extraño meredando los cielos, y a pesar de su lejanía, este tenía un brillo excepcional y un movimiento único. Con un tamaño aproximado de 2 kilómetros, se trataba nada más y nada menos que de un cometa. Este cuerpo, que provenía de la nube de Oort, estaba compuesto por roca y hielo, y prometía dar un gran espectáculo. Considerado por muchos como el cometa del siglo, Eason, como se le llamó entonces en honor a la red óptica en la que se encontró, iba a dar su máxima acercación el 28 de noviembre de 2013. Ese día, se iba a decidir si este astro subiría o no a esta ruleta rusa cósmica. El 10 de abril de 2013, el cometa Eason se aproxima, ya ha llegado a las cercanías de la órbita de Júpiter, que lo Hubble aprovecha para tomar unas fantásticas fotos al cometa. Durante todo este tiempo, se generan todo tipo de ideas, hasta la charlatanería se hizo presente, cuando se hablaba que el propio Eason no era un cometa, sino una nave extraterrestre, o que este estaba acompañado de naves como arsenitos 100% real y no fake. Bueno, bueno, pero siguiendo con el relato, durante su paso por el gigante gaseoso, este empieza a prenderse, a sublimarse y a desarrollar una cola, cosa que es muy rara debido a que, a esa distancia, los cometas están inactivos, a pesar de las especulaciones y luego una larga espera, aquel día llegó. El 28 de noviembre de 2013, a tan solo 1.165.000 kilómetros de la superficie del Sol, el cometa Eason, atraído por la gravedad de este, dará su prueba final. ¿Resistirá el cometa a tal peligrosa hazaña? Lamentablemente, como les dije al principio, las cosas no siempre pasan como uno quiere, y por ende el cometa no sobrevivió. Aquel 28 de noviembre de 2013, en superhielio, o sea, en su punto más cercano con el Sol, el cometa Eason, por inmensa temperatura del Sol, se desintegró y no volvió a reaparecer en nuestro firmamento. Pero, ¿fue eso cierto? Lo que se dijo horas después del acontecido dio algo de esperanza, ya que el Solar Dynamics Observatory de la NASA, al no encontrarlo, dio al cometa por muerto. Sin embargo, en las últimas imágenes captadas por las ondas Ojo, se vio que había quedado al menos una parte del cometa, y que no solo estaba dejando una cola de polvo detrás, sino que además, se estaba formando una cola de gas por el efecto del viento solar que sale hacia la izquierda. Hubiera sido un premio de consolación si este cometa hubiera regresado por la Tierra malherido, pero tales esperanzas se derrumbaron cuando estudios posteriores dieron que realmente el cometa se había desintegrado y solo había dejado una estela muy difuminada y poco brillante. Así es, la muerte de Eason. Un cometa que cautivó a millones, uno con muchas expectativas, uno destinado a ser el cometa del siglo, uno que fue, pero ya no es, uno llamado Eason. Le dejo con esas palabras dichas por el investigador del Centro de Investigación Naval de los Estados Unidos, Carl Battams. Nunca siguió lo establecido. Eason tuvo una vida dinámica e impredecible. Alternando entre periodos de tranquila reflexión y violentas explosiones, sobrevivió a varios billones de hermanos y dejó tras de sí un legado sin precedentes para los astrónomos y la eterna raditud de una audiencia global totalmente cautivada por él. Descansa en paz. Si te pareció interesante el video, dale me gusta y no olvides de suscribirte para recibir más videos como este. Por mi parte, te mando un enorme saludo de Sastro Curioso y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.